Y ya hay fecha para la reinauguración del Centro Cultural de los Baños Árabes. Será el próximo 4 de junio, cuando se vuelvan a abrir las puertas del Palacio de Villadón Pardo, después de los 2 millones de euros que la Diputación y el Plan Activa Jaén se han gastado en acondicionarlo en lo que se pretende que sea, a partir de ahora el verdadero centro cultural y referente turístico del casco urbano de la capital jienense. Creo que esta reapertura es algo que estamos esperando, como Agua de Mayo, el sector en general turístico, pero fundamentalmente también el casco antiguo de la ciudad de Jaén, que pretendemos que sea un elemento más de dinamización de una zona que requiere una especial atención por parte de todos.